Continuamos con los informes desde el municipio de Andalucía, la tierra de la gelatina y la cuna del talento. En este año 2018, cuando se van a realizar las fiestas número 42 y celebrando los 134 años de vida municipalista. En Andalucía, la tierra de la gelatina, igualmente la cuna del talento. Tenemos a Jorge Eliezer Bejarano Cruz, quien nos va a contar cómo están preparados para la cabalgata en el municipio de Andalucía. Hoy estuvimos y nos dicen que ya tienen un recorrido muy especial. Bueno, sí, un cordial saludo para todos ustedes y decirles que Andalucía está de puertas abiertas para recibirlos en las festividades que se nos aproximan ahora a partir del 18 del presente mes hasta el 21. Sí, la cabalgata la tenemos ya preparada, diseñada para recibir a todos los caballistas el próximo viernes. Ojalá llegar bien temprano porque tenemos cierre de fronteras a partir de la una y media de la tarde y tratar de salir entre dos y dos y media de la tarde ya con la cabalgata en sí. En estos precisos momentos terminé con la policía y la secretaria de gobierno y hacer el recorrido de la cabalgata donde va a pasar por las principales calles del municipio de Andalucía y pues ya en últimas ordenando cada uno de los detalles. Vamos a tener buena seguridad por parte de la policía y el ejército y solo nos queda ya que llegue el próximo viernes 19 Viernes 19 Viernes 19 para que vengan y compartan de una bonita, hermosa y organizada cabalgata. Más o menos cuántos caballistas esperan ustedes en esta oportunidad teniendo en cuenta que en Tuluá no hubo la cabalgata de diciembre y hay caballistas que están que montan su caballo en estas fiestas. A ver, dentro de la cabalgata siempre han existido bastantes, pero bastantes caballos y ahora como tú mismo lo manifestabas en la ciudad de Cali últimamente no se ha hecho en la ciudad de Tuluá tampoco entonces todos estos caballistas están que se vienen al municipio de Andalucía por todo y por todo por la organización, por ser unas fiestas muy nombradas en el departamento fuera del departamento del Valle del Cauca. Aspiramos recibir a todos los caballistas que vengan y pedirles un buen comportamiento. Así como nosotros como administración en cabeza del doctor Wilson Pérez García hace todo lo posible por hacer unas bonitas fiestas, también le pedimos a los visitantes buen comportamiento. ¿Qué otros aspectos importantes fuera de la cabalgata podemos destacar y que usted haya estado en esas reuniones y que nos puede contar en este momento? A ver si no, para destacar y en las reuniones donde yo he estado es en los consejos de seguridad de verdad que vemos el interés y las ganas de trabajar por Andalucía tanto del coronel de la policía comandante de distrito y el comandante del batallón Palacé, el coronel también Becerra han estado muy pendientes y desde ya tenemos seguridad en el municipio de Andalucía tanto ejército como policía y agentes encubiertos. Entonces de verdad que eso es para destacar en el municipio a pesar de que los contradictores hablan de qué, por qué las fiestas, de por qué no se ve seguridad, no, todo lo contrario. Estas fiestas van a reinar tanto por los artistas como por el comportamiento de la gente y por la seguridad que vamos a tener durante todos los eventos. Y recordarles que la mayoría de eventos se van a realizar aquí en esta plaza la plaza Jorge Vicente H. Cruz la plaza tradicional, la plaza central cada pueblo, cada ciudad tiene una plaza central y esta es la plaza principal del municipio de Andalucía. ¿Qué otros aspectos podemos resaltar? Aprovechemos que estamos aquí... Bueno, a ver, dentro de las actividades que vamos a tener no se nos olvide que el reinado también es importantísimo dentro de este evento unas bonitas damas están participando Ocho en total, me dicen Y aparte de ser bonitas, son niñas que ya prácticamente vienen preparándose profesionalmente eso también es para destacar. Otro de los eventos está el denominado festival del río que nosotros el río para nada vamos a tocar va a ser en el ecoparque del municipio de Andalucía lógico, contigo al río como lo decíamos ahora, la cabalgata y hay un desfile muy hermoso para el día sábado que son las comparsas No pueden faltar las comparsas No, no pueden faltar y en último este evento ha sido muy bien organizado está en cabeza de Jenny González y ese es otro evento para destacar porque son muy bonitos y muy organizados Ahí teníamos entonces especial con Jorge Eliezer Bejarano Cruz uno de los funcionarios de la Alcaldía Municipal integrante de la Junta Organizadora de las Fiestas número 42 y en el marco de celebración de los 134 años de vida municipalista de Andalucía la cuna del talento Muy bien, muchas gracias y de nuevo invitarlos a que hagan presencia en nuestro querido municipio estamos con los brazos abiertos para recibirlos y el comportamiento debe ser tanto de visitantes como de los mismos habitantes de nuestro municipio andalucía Gracias por ver el video